Hola amigos y amigas de YouTube, como les había comentado en un video anterior, se había suspendido la programación de esta semana para la beca Benito Juárez y te traemos buenas noticias, ya se reanudará la atención y aquí te tenemos toda la información, así que quédate con nosotras. La coordinación de becas publicó un comunicado en donde mencionan que ya se reanudará la atención y dice lo siguiente. Con el objetivo de atender de manera ordenada y segura a las y los becarios de educación media superior de nuevo ingreso y de continuidad en la Ciudad de México, se informa que se reanuda la atención del miércoles 18 al lunes 23 de enero en la macro sede ubicada en Calzada Chivatito, de acuerdo a la siguiente programación. El Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente y la Escuela Nacional Preparatoria Plantel I Gavino Barreda tendrá fecha de atención el 18 de enero. El Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, estudiantes con apellidos de la A a la G, los atenderán el 19 de enero. El Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, estudiantes con apellidos de la H a la Z, el 20 de enero. Escuela Nacional Preparatoria Plantel IV Vidal Castañeda y Nájera, el 21 de enero. El Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur y la Escuela Nacional Preparatoria Plantel III Justo Sierra tendrán atención el 23 de enero. La atención en la sede de Xochimilco, ubicada en Antiguo Camino a Xochimilco, se suspende momentáneamente. Este fue el comunicado que publicó la Coordinación de Becas Benito Juárez. No olvides que tienes que llevar tu documentación completa. La documentación es la siguiente. Tome en cuenta que te podrán atender sin cita mientras tu escuela está en la programación semanal. Esperamos que este video te haya servido. Síguenos en nuestras redes sociales ya que te estaremos informando cualquier cambio. Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Adiós.